Esto es Y todo lo que queda, mujer de mí que dejaste tú Se va acabando la crema y la colonia que te echabas del tabú Pusiste mis sentimientos más encuerao que un zancú Comenzaste a declinar sin paramento y talú Hundiste a nuestro amor por medio de un zambú Todavía me ves llorando y dices que soy testarú Con el corazón más grande que el huevo de un avestru Sembraste sobre mi pecho guayabo, chino y graifú ¡Gracias! 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 Ahora sí te compusiste por ahí y que jugando susú Te ofrecí casa y cariño con la C, la K y la Q Abandonas a tu amor, panda en un mundo pelú Cuando recuerdo ese cuerpo, salaíto, dulce y cru Parece que me pegara el director del Kung Fu No tienes hojas ni flores, igualito al indio es tú Te pusiste en un chifle pa' vender el Brahman Cebu Quemaste la lambedora dejando el marangatú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!